El futuro para los miembros del club de natación acuatonés se muestra promisorio. En las últimas jornadas de competencia por Juegos Súperate Intercolegiados y Escolares han estado en los puestos de privilegio. Aprovechamos uno de sus entrenamientos para conocer su proceso. Es un deporte muy completo y me gusta mucho. Cuéntame, ¿qué es lo que más disfrutas de nada? Que mejoro mis tiempos, que puedo compartir con mis compañeros y que paso momentos muy bonitos. Bueno, es muy importante porque ellos tienen el tiempo libre ocupado, están en su proceso de formación con buena disciplina, con responsabilidad, les ayuda en su proceso académico, también les ayuda en su formación integral como personas. Están activos deportivamente y están de cierta forma teniendo liderazgo para su vida futura y para su presente. El club lleva ya varios añitos en proceso de formación. Tenemos deportistas desde iniciación hasta el grupo de adulto mayor. Tenemos deportistas, uno de ellos es David Sepúlveda, quien se ha destacado de Selección Antioquia y está preparándose para unas competencias para clasificar a Selección Colombia. Siendo muy corto, su proceso han demostrado que tienen el potencial para representar a Urrao. Es por ello que hacen un llamado para que se solucionen algunos inconvenientes que tienen con el escenario deportivo. La piscina de la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid, que tiene algunas filtraciones y requiere de otras intervenciones. El estado de la piscina es que se encuentra una pequeña filtración en la piscina en la cual eso puede desencadenar un daño mayor en la piscina, digámoslo así, en daños estructurales. Actualmente varios niños y jóvenes que hacen parte del club han logrado el paso a competencias nacionales ya como Selección Antioquia, además del inicio de procesos deportivos para un posible ingreso en el futuro a Parapanamericanos. Resaltamos de la última participación de los Juegos Escolares Departamentales los logros de Matías Montoya, Manuela Duque Seguro y Evelyn Julieta, quienes consiguieron tres medallas de bronce, dos de plata y una de oro.